La situación sigue siendo crítica, sobre todo para los compañeros que aperciben lo que es el potenciar trabajo. Nosotros hace una semana nos juntábamos en un plenario nacional de la unidad piquetera en Buenos Aires para definir cómo íbamos a seguir con estas jornadas de lucha. En el marco de lo que viene sucediendo se ha definido que el 13, 14 y 15 de marzo íbamos a convocar movilizaciones a lo largo y ancho del país y después el día 5 de abril se van a realizar cortes de ruta y piquetes a nivel nacional. Después también tenemos jornadas de acampe, lo que va a ser abril, a mediados de lo que son 16, 17 y 18 de abril y todo desembocaría si no tenemos respuestas por parte de la ministra, nuevamente en una marcha federal hacia Buenos Aires. Digo, hasta el momento ustedes no han tenido ningún tipo de respuesta. En algunas cuestiones vemos que esta ministra viene pegando manotazos de ahogado y resolviendo algunas cosas y trabando otras. En la provincia nosotros hemos visto un mínimo de mejora en lo que es la mercadería, pero sin embargo llega el 5 de cada mes y los compañeros siguen sin saber si van a cobrar o no. Se les cambia la unidad de gestión sin consultar a los compañeros, hacen toqueteos de padrón. Tenemos una cantidad de bajas y la ministra sale feliz con las ejecuciones que viene haciendo a través del Potenciar y después tenemos un presidente que nos dice un país en crecimiento y sin embargo hay provincias que no han recibido nada de mercadería. Los convenios siguen sin cumplirse hace más de dos años, que seguimos esperando las herramientas de trabajo, seguimos esperando que se nos depositen lo que son para los insumos de los proyectos y eso sigue trabado. Al contrario, todo lo contrario, lo que vemos es que siguen poniendo medidas de ajuste y siguen haciendo de que el compañero que trabaja con el Potenciar Trabajo la pase cada vez peor. Que la situación empeora. Así es, vemos una persecución terrible con lo que es el programa. La escuchábamos a la ministra plantear lo que iban a hacer las auditorías con AFIP para ver si los compañeros recibían un ingreso extra a parte del programa porque si no ya no les correspondería cobrar lo que es el Potenciar. Y nosotros, la verdad que ya no sabemos qué esperar de este gobierno con lo que vienen haciendo. Nosotros tenemos compañeros, damos un ejemplo, tenemos compañeros que están con situaciones graves de salud tratándose en otras provincias. Gracias.